¡Música! ¿Llegan ustedes a fin de mes? ¿Tienen algún problema económico que les plantee dificultades? Si es así, en Anticipos Alcalá tenemos la solución a sus problemas. Con más de un millón de microcréditos concedidos, hemos solventado las dificultades económicas de miles de españoles como usted. En Anticipos Alcalá resolvemos sus preocupaciones de liquidez. Llame ya al teléfono gratuito 900 494 431 y consiga hasta 600 euros en tan solo 10 minutos. Sin esperas, sin papeleos y sin sorpresas. Llame ahora al 900 494 431 o entre en la página web www.prestamosalcalá.es y consiga hasta 600 euros en tan solo 10 minutos. Hay que atravesar el río, tierra, montaña, estar con mi mamá, abrazarla y besarla. Entregarle al niño después de ocho meses, largo. Para ella es duro haber dejado a mi sobrino. Y han tenido 30 días, 28 días caminando, pidiendo cola, pasando travesía, el frío que hace inmenso en la parte de Rumitaka, en la parte de la entrada del Pavor. Aquí estoy con la bendición de Dios. Y cuando de repente sale por ella, ¡ay, pues va que grito yo! ¡Ay, mi príncipe! Mi cosita perició, sale su mamá. Yo había días que no podía mandar el niño al colegio porque no tenía que darle desayuno. O sea, estoy con mi hijo, pero pasando necesidades los dos. Se ve que vienen cosas buenas para mí. Y para mis hijos. Antes de usar internet, recuerda, no solo es culpable el que envía una foto o vídeo riéndose de un compañero, sino también todos los que lo reenvían o hacen comentarios. Se llama acoso y es un delito. Apretar el botón de reenviar es fácil. Piénsalo antes de hacerlo. Nunca participes en un acoso y no te calles. Debes contarlo. Como cada mañana, Juan coge su coche para ir al trabajo. Tiene que conducir por una carretera convencional. Es un tipo precavido y suele circular a 90, a pesar de que en la carretera pone otra cosa. Vaya, ¿y esta piedra? ¿De dónde ha salido? Bien, por los precavidos. Pero, ¿qué hubiese pasado si esta misma piedra hubiese estado aquí ayer que Juan tenía un poco de prisa? A 90 kilómetros hora necesitas 70 metros para detenerte. A 100 kilómetros hora, 84 metros. 14 metros de nada, que son una gran diferencia. Y con suelo mojado la distancia aumenta casi un 70%. Menos velocidad, más vidas en la carretera. Mejor, más despacio. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. Bueno, pues Andrea Levy, por parte del Partido Popular, se cachondeaba, por decirlo de alguna manera, aunque evidentemente esto no está como para cachondeos. Pero ponía ya en evidencia la locura de las cosas que está diciendo Pedro Sánchez. Atención. En fin, produce cierta risa que a una persona como el señor Maduro, característica que tiene de ser enemigo de la democracia, ahora se le pida que asuma la democracia y que convoque elecciones. Vamos, de ninguna manera creemos que el señor Maduro ahora va a ser un demócrata y va a asumir aquello que le dice la comunidad internacional y va a convocar elecciones. Por eso España debería liderar la respuesta de la Unión Europea y desde luego pedirle a Maduro que se vaya ya. Que eso es lo que le han dicho los venezolanos, lo que le están diciendo de todas las partes del mundo. Que se vaya ya Maduro. Que no le esperamos en la democracia porque ha hecho caso omiso de la democracia todos estos años. Y desde luego que se reconozca a Guaidó como el verdadero presidente de Venezuela. Es que son cosas que yo, de verdad, aquí no entra ideología. De hecho, como estábamos mencionando a lo largo del programa, Juan Guaidó es de izquierdas. Es que es de la Internacional Socialista. Es que esto no es una cuestión de ideologías. Es una cuestión, uno, de respeto a la legitimidad y a la legalidad. Esto es básico. Dos, por supuestísimo, no por este orden, sino todas juntas. Por supuestísimo, de respeto a los derechos humanos y las libertades de un pueblo. Tres, es que es literalmente ya de puro sentido común. Pero vamos a ver, ¿alguna persona puede negar en su sano juicio que lo que está ocurriendo en estos momentos en Venezuela es una sistemática totalmente extendida y generalizada de dictadura violadora de derechos humanos? ¿Alguien va a negarlo? O sea, cuando las principales organizaciones que están denunciando esto se han tenido hasta que marchar del país, cuando las ONGs que se dedican a recopilar estos datos no pueden tener ningún cotejo nacional, que sí internacional, nacional, porque se les niegan todos los datos, cuando tienen una presión que se llama la tumba. O sea, que ustedes háganse a la idea de qué ocurriría si en un país como España se extendiese que con X gobierno hay una presión que se llama la tumba, donde directamente se les mete soterrados, donde no tienen representación judicial, donde no hay asistencia jurídica, donde no hay ni la más mínima garantía, donde se tortura a menores con las bocachas de fusiles, esto es literal, donde se aplican descargas de forma generalizada a la gente que se le detiene, donde desaparece gente de la oposición. Se les tira por la ventana. Exactamente, ¿quién puede negar que en estos momentos ese país necesita ayuda? No Maduro, no, 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 la gente. ¿Quién, voy a ir un poquito más allá, de estos que se sienten tan sociales y tan progres, estos que se ponen determinado periódico y van con el sobaco ilustrado, ¿quién es de todos ellos tan preocupados por lo social en España? Cuando resulta que baja una peseta X prestación social, van corriendo a denunciarlo. ¿Quién de todos estos puede tener la cara dura de no reconocer lo que está ocurriendo? Bueno, pues por desgracia, así. Por desgracia, así. Así vivimos en España. Antes decía don Guillermo del Valle algo que es completamente correcto. La oposición venezolana es una oposición que incluye grupos de todas las ideologías. Es que entre esos grupos... Incluso la extrema izquierda. La extrema izquierda. Hay un grupo... Hay un grupo que se llama Bandera Roja que está a la izquierda de un Podemos y que está en la oposición a la dictadura. Un grupo fundamental se conculca... Hay grupos socialistas, hay grupos conservadores. Y quienes en estos momentos están reconociendo a Guaidó y denunciando la dictadura en Venezuela son casi todos los países de la región. Incluido, por ejemplo, ese país donde hizo el ridículo el querido Íñigo Errejón hablando de lo de las tres comidas diarias cuando lo entrevistaban ahí en Chile. En The Clinic. Chile tiene clarísimo que Venezuela es una dictadura. Y yo recuerdo una entrevista que le hacían a Isabel Allende no a la escritora sino a la prima de la escritora que tiene el mismo nombre y que es o era senadora chilena donde lo decía muy claramente Venezuela no es un régimen socialista Venezuela es una dictadura militar. Y hay que acabar con esa dictadura militar. ¿Caudillista? ¿Sabes qué pasa durante muchos años? Ahora es una pena que tengamos que haber llegado a esta situación desesperada en la cual la gente se muere de hambre en la cual las niñas se tienen que prostituir para poder alimentarse en la cual tienen que salir con lo puesto que tienen que cruzar ríos, montañas y demás para llegar a Colombia y están pidiendo estuve en Bogotá hace unos meses y están pidiendo en los semáforos los venezolanos los reconoces porque están pidiendo en los semáforos tuvimos que llegar a esa situación. Mientras tanto desde España por ejemplo viajaban en un avión privado personajes cercanos al entorno de ETA una tal Ana Gabriel ¿se acuerdan? Una tal Ana Gabriel que estuvo en primera línea política en Cataluña se exilió en Suiza hoy está fugada de la justicia en Suiza pues esa gentuza viajaba en un avión pagado por la dictadura de Venezuela para vivir de ellos mucha clase política española ha vivido de la dictadura comunista y mucho lamentablemente ahora por más que los países americanos hagan política exterior con tuits Venezuela ha mantenido a mucho gobierno en América Latina muchísimos recordemos por ejemplo el caso del maletín gate de un venezolano que trincaron en el aeropuerto de Seiza en Buenos Aires con 800.000 dólares que venían que iban para Cristina Fernández de Kirchner y salían del dinero de los venezolados del dinero del malgudo otros 425.000 dólares se los llevó un tal Juan Carlos Monedero para fundar una televisión aquí en España muchos han vivido la dictadura venezolana y muchos están en el parlamento español esa es la vergüenza que no tendría que dar usted el pino ha dado en la tecla mi humilde entender de lo que está ocurriendo es decir una dictadura militar el caudillismo más absoluto el populismo destructivo lo ha dicho también Carlos el imperio de la ley está absolutamente ausente es decir lo que no se puede es defender el estado de derecho el estado social el estado de bienestar la igualdad la justicia social aquí donde tenemos unos servicios sociales bastante garantizados y bastante blindados todo es mejorable y en un país devastado donde la justicia social y la igualdad no solo la democracia brillan por su absoluta ausencia pues permitirnos el lujo y la licencia de dar lecciones y de decir que Venezuela está fenomenal eso es una verdadera tomadura de pelo y hay una parte por supuesto de la izquierda incluso de la extrema izquierda cuando se dice que es un régimen comunista hay que darlo porque también está represalada yo creo que es el ejemplo vívido de lo que es el populismo lo peor es que se haya importado aquí a Europa eso es una absoluta demencialidad se os olvida añadir narco narco una cleptocracia narcodictadura que además como nos acaban de recordar por si nos quedaba alguna duda financia a organizaciones terroristas hay etarras en Venezuela a mogollón viviendo y perdón hayan sido asesores de Chávez o sea Chávez ha tenido a etarras a sueldo en Miraflores pero así a sueldo en Miraflores a montones de etarras y saben dónde están cada uno de ellos y hay decenas de terroristas y aquí en España mientras tanto más de 300 asesinatos sin resolver que seguro que algunos están en Venezuela viviendo de la narcodictividad la mujer de la regala por ejemplo y el volá que ha salido apoyando a Maduro ¿se acuerdan ustedes de Leopoldo López? bueno pues Leopoldo López hijo es otro de los torturados por este narco régimen dictatorial bueno su padre Leopoldo López padre hablaba de esta manera en el programa El Mundo al Rojo pero es que la tiranía obedece solamente a la voluntad del tirano una profunda tristeza pero terrible porque uno ve a gente sufriendo y gente hermana gente pues que uno conocía y quería nuestro pueblo pues y y por otro lado una indignación porque no hacemos sino preguntarnos cómo es posible que un país rico que sigue siendo tan rico hoy como lo fue el primer día que llegó Chávez al poder y quién sabe hasta más pero sin embargo el socialismo que llegó a Venezuela que predicaba pues llegar al poder para repartir las riquezas se encargó de cogerse las riquezas y repartir las miserias bueno pues eso era lo que decía Leopoldo López William William yo quisiera mandarle un mensaje un mensaje de esperanza a Leopoldo yo creo que estamos más cerca estamos más cerca y decir lo siguiente decir que que bueno cada minuto cada hora y cada día que pase Guaidó en el ejercicio de la presidencia de Venezuela es un día que estamos ganando para la causa de la libertad y del rescate a la democracia yo creo que Guaidó está gobernando ya oímos está designando a Gustavo Tarre lo nombró embajador de Venezuela en la OEA a Carlos Vecchio en los Estados Unidos está tomando decisiones junto con los países del grupo de Lima que van a estar presentes con la ayuda humanitaria que tiene que ingresar a Venezuela ese es el escenario presente lo que estamos viviendo en Venezuela ¿qué va a hacer la Unión Europea? ¿qué van a hacer? se van a cuadrar con Siria con Rusia con con Hamas con Jizbolá con Cuba con Nicaragua con Bolivia que son los países que están respaldando a Maduro yo creo que ya no pueden esperar más hay esta semana el día jueves hay un hay un consejo de ministros de relaciones exteriores en Bruselas esa parece ser la oportunidad que esperan para tomar la decisión de respaldar a Guaidó pero es que el mismo día en el Parlamento Europeo Esteban González Pons europarlamentario del Partido Popular va a presentar una proposición para que el Parlamento Europeo reconozca a Guaidó como el presidente legítimo de Venezuela que es muy probable que sea aprobada con el respaldo de los liberales y con el respaldo de los conservadores o sea el colmo sería que tuvieran que aceptar la orden del Parlamento Europeo finalmente tengo que decir que la prueba de fuego que va a tener que superar Maduro ahora va a ser cuando por la frontera de Colombia y por la frontera de Brasil empiece a ingresar ayuda humanitaria que por supuesto irá acompañada de los suficientes equipos de seguridad que garanticen que esa ayuda humanitaria le llegue al pueblo venezolano se va a atrever Nicolás Maduro a impedir que esa ayuda ingrese a Venezuela yo estoy seguro que no va a poder yo a Maduro lo veo muy pronto con un una braga de color naranja en la corte penal internacional donde tendrá que rendir ante la justicia por los crímenes que ha cometido pues William no sabes lo que me alegraría compartir contigo esas imágenes no te puedes hacer ni idea pero bueno esperemos que sea así William oye un abrazo enorme vamos a seguir ya con el tema de los taxis pero de verdad un abrazo enorme trasládaselo a todos los venezolanos a los que se han tenido que escapar de esa narcodictadura y que están en estos momentos en España de lo cual ya te adelanto yo es que comparto 100% ese artículo que metió la constitución del 12 los españoles de todos los hemisferios hay que sabéis que aquí sois y bienvenidos no lo siguiente encantados de que estéis aquí pero dicho eso ojalá se arregle vuestro país y ojalá podáis tener y elegir si queréis estar aquí os quedáis si queréis volver volvéis pero tener un país con democracia y con libertad y no lo que os han dejado en estos momentos William muchísimas gracias Carlos y muchísimas gracias a todos yo suscribo las opiniones que se han vertido y yo simplemente tengo que mantener ese halo de esperanza que nos va a permitir trasladar el optimismo al pueblo venezolano para que logremos definitivamente el rescate de la democracia y la libertad muchas gracias un abrazo enorme William bueno vamos con otro de los asuntos que surgieron esta semana y con muchísima fuerza los taxis que ocurría con los taxis que ocurre con los taxis la situación es compleja es decir aquí determinar quién tiene o quién no tiene razón sobre cómo se ha llegado a esta situación es una cosa determinar cómo se están comportando ahora es otra muy distinta es decir los taxistas de verdad que han sido fruto de una especie de esquilme sistemático una especie de asalto fiscal el cual se les daba la sensación y se les decía ustedes lo van a compensar porque en el momento de vender una licencia que era pública ustedes van a poder obtener mucho dinero bueno 200.000 euros 200 y pico mil euros resultado como no había más remedio porque es por directiva europea como está obligado el gobierno español por cierto que se hizo en etapa del grandísimo zapatero cosa que ahora parece que se les olvida pues evidentemente se ha tenido que ir incorporando a las licencias de VTC porque también son españoles porque también son personas porque también tienen derecho a trabajar que esto parece que a algunos se les olvida y cuando se han empezado a meter a algunos se ha puesto violento una cosa es cómo se ha llegado hasta aquí cosa en la que algunos hemos estado defendiendo sistemáticamente la postura de todo aquel que ha sido timado por los poderes públicos y los taxistas fueron timados en determinado momento por los poderes públicos pero claro justificar lo que están haciendo ahora y cuando digo el taxi evidentemente me refiero a las asociaciones que han tomado las calles a las que han tenido comportamientos violentos a los que han agredido a gente que pasaba a gente que no pasaba a gente que utilizaba los VTC a la gente que está defendiendo su puesto de trabajo exactamente igual en las VTC justificar eso yo particularmente por ahí no paso ni pasaré nunca es decir el comportamiento que están teniendo en estos momentos los representantes de esas patronales autoconstituidas estos sí que son autoproclamados porque es que son empresas cada uno de ellos por lo tanto lo que han hecho no es una huelga es un cierre patronal pero bueno la postura que están teniendo les va a llevar a lo que les ha llevado en un montón de sitios donde ha surgido esto antes que es a que nadie coja un taxi allá cada uno porque cada uno acaba definiendo su futuro pero bueno esto es lo que ocurría estas serán las movilizaciones ¿qué opinión tenéis Luis? bueno comparto lo que lo que has dicho yo creo que ¿por qué por qué los liberales no confiamos en los políticos? ¿por qué cuando viene un político y dice yo voy a resolver el problema y un liberal dice no efectivamente vosotros no resolvéis el problema porque vosotros sois el problema tiene una frase Ronald Reagan maravillosa que él dice lo decía en inglés la frase más peligrosa en inglés es soy del gobierno y vengo a ayudar y vengo a ayudar pues efectivamente aquí tenéis el caso típico de un problema en el cual tú tienes has votado sea cual sea la sigla del partido político para resolver esto para resolver un problema que han originado ellos lo tendrían que resolver pues no que ha hecho el gobierno en este caso el gobierno de Pedro Sánchez trocearlo en 17 partes y repartirlo en las autonomías venga como yo no me voy a hacer cargo de esta patata caliente pues entonces un poquito para las autonomías un poquito para los ayuntamientos y yo me pongo de perfil y en el caso de Madrid y el caso de Barcelona ciudades tomadas 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 por es decir durante estos días somos rehenes de toda esta yo me duele decir porque pagan justo por pecadores pero es una mafia es decir en este momento estamos secuestrados por una mafia y este domingo de hecho están acampados acampados físicamente en la castellana hay que empezar a desplegarse y a cortar la castellana esto no es una huelga esto es lo mismo que hacen los EDRs en Cataluña es decir tomar la ciudad y violentarla con actos que habrá que ver como delictivos habrá que ver como se catalogan hay una cuestión previa que está claro de hecho a huelga existe y es perfectamente legítimo lo que no es legítimo es la violencia porque en un estado de derecho el monopolio legítimo de la violencia lo tiene el estado a mí el problema no es el gobierno es la inacción del gobierno el derecho de huelga es para asalariados estos señores no son asalariados son autónomos no la mayor parte de ellos yo estoy a favor de la competencia a mí no me importa que la VTC pero que se diga claro que la VTC pero existía el taxi existía para las limusinas para coches de funerarias si se quiere cambiar la ley del 1 a 30 la proporción sea 1 a 1 y se compita un modelo de competencia tiene que haber un corolario a esa competencia que es la ley la regulación yo lo que estoy a favor lo que estoy totalmente en contra es de un modelo de absoluta de regulación del transporte de personas ese modelo ya existe es el modelo de Latinoamérica por ejemplo la desregulación absoluta pero claro yo quiero que haya controles es decir quiero que haya controles quiero que haya garantías para los consumidores por supuesto pero también para los trabajadores quiero descanso semanal garantizado quiero un horario semanal regulado y fijado y un descanso obligatorio porque eso también redunda en la seguridad quiero controles porque lo que no quiero es que cualquier señor con su coche pueda hacer las veces de transportista de taxista o de conductor porque entonces empezamos con la inseguridad con los secuestros express etcétera es decir no me importa que hubiera que se abriera a la competencia entre VTC y taxi regulada efectivamente y la misma por favor en todas las comunidades autónomas que se dejé ya de delegar y de transferir responsabilidades por parte de este gobierno como siempre a los demás escurrir el bulto para no subir responsabilidades para mí el problema no son los gobiernos no son los estados sino precisamente los estados ausentes los estados fallidos y los gobiernos que se lavan las manos y que no regulan yo estoy a favor de la regulación y de la competencia lo que no estoy a favor es de la competencia desleal lo que no estoy a favor es de que si se utilizan las carreteras españolas y se opera en un estado que se llama España los impuestos hay que pagarlos aquí a mí me parece muy bien que la economía del libre mercado pero con controles y con regulación no me vale la matriz en Delaware no me vale llevar el dinero a otro sitio por tanto regulación normas y tampoco decir el mercado se autorregula no el mercado no se autorregula si un señor quiere trabajar 18 horas pues yo en mi opinión no puede porque hay que estar en un servicio público y tiene que haber una regulación unas leyes que hay que cumplir por ministro escapista y que hace así te refieres quizás a este atención a Avalos si se quiere si quieren las partes no me importa mi día porque de hecho pues no porque de hecho nosotros desarrollamos una experiencia en la que no tuvimos por cierto no solamente ninguna solidaridad de aquellos que ahora protestan sino incluso todo el ánimo de que no lo pudiéramos solucionar sin embargo nosotros no actuamos igual y en ese sentido quien haga falta precisamente por la experiencia que desarrollamos en un momento crítico no nos importa mediar pero insisto el ordenamiento jurídico está para cumplirlo vamos a tener que instaurar una sección chistes en este programa porque es que hay declaraciones que son de chiste este señor que le ven que se ofrece voluntariamente a mediar es el mismo que acaba de empaquetarle a las comunidades autónomas el marrón después de que saben perfectamente que esa famosa historia de una licencia una licencia VTC por cada 30 de taxis no va a poder ser porque desde que se liberalizó el sector por una directiva europea llamada directiva Volkestein año 2009 se concedieron lógica y legalmente un montón de licencias VTC y traspasada por Zapatero y cuando ya estaban totalmente descompensadas cogieron y dijeron venga no ahora uno a 30 pero el marrón que se lo coma otro ahora a ver quien hace la cuadratura del círculo pero que no sea yo y ahora va y se ofrece para mediar y de allá que voy que medio pero a cada uno su culpa el 1.30 se lo inventó Rajoy cuando el sector no lo recuperó de la ley lo implantó en el reglamento lo recuperó en el reglamento lo incorporó en el reglamento cuando la ley Omnibus que es la que se transpuso por Zapatero liberalizaba el sector de las VTC y de ahí que muchos que tienen licencias las tienen totalmente legales y han ganado en los tribunales porque las obtuvieron al calor de esa ley Omnibus vino después Rajoy aquí a cada uno por pasos vino Rajoy y dijo a la que me invento el 1.30 para apoyar al taxi y ahí se fastidió todo y luego ha venido ya a rematar Ábalos a decir yo no tengo nada que ver vamos a ver dices tú que haya regulación no es que el taxi lo que quiere a ver si nos enteramos de una vez es seguir siendo un monopolio que no tiene nada que ver con la regulación quieren que le quiten a las empresas de las VTC que muchos estáis con el rollo del Cabify y Uber que son muchísimas empresas pero vamos a ver pero si Cabify y VTC y Uber pero no cambiamos un monopolio por otro oye pero vamos a ver que eso son que eso son plataformas pero quién puede estar en contra de las pero si que oye dejas hablar un momento sí pero las plataformas como no Guillermo ya pero hay una confusión que yo creo que lo que está intentando explicar Carmen la plataforma es una cosa y el dueño del coche es otra empresas que tienen los coches y conductores que conducen o sea que es que estáis como si Cabify y Uber fueran los propietarios de todas las VTC ¿en qué discrepas de lo que he dicho que tiene que haber unos controles de regulación horaria descansos semanales impuestos aquí los impuestos de los coches se están pagando en España estamos a favor de los derechos de los trabajadores estamos a favor de todo pero a favor de los derechos de los trabajadores pero el primer paso tiene que ser que pueda haber trabajadores y en estos momentos la postura que ha cogido el taxi es que no haya otros trabajadores que no quiere plataformas de VTC que quiere quitarme de aquí este cáliz que yo me lo vengo me lo guiso me lo como y ahora mismo tú hablas de horarios y resulta que se ha publicado hoy que la media de horas que trabaja un taxista son más de 12 y las que trabaja el conductor con un contrato mercantil un falso autónomo un fraude de ley pues imagínate si estás a favor de eso decidlo pero yo no porque luego las pensiones no son sostenibles hay muchos conductores de VTC déjame discrepar no vamos a respetar los turnos que nos queda muy poquito tiempo es que hay muchos conductores de VTC que están saliendo estos días que dicen que ellos trabajan 8 horas y que ganan mil y pico euros al mes o sea que nadie les está explotando ni nada que se le parezca son 22.000 familias que tienen el mismo derecho que el taxi ¿por qué el taxi no pide que le quiten lo de no trabajar no sé qué día a la semana tener que librar no sé qué porque ellos no piden que le quiten esa regulación que les asfixia no ellos lo que piden ellos lo que piden es que se quiten los otros y yo siga manteniendo mi estatus porque yo compré la licencia muy poquito y ahora me vale 250.000 ¿por qué? porque como ha dicho la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia qué raro que en España haya aumentado la población exponencialmente desde hace 20 años si las licencias de taxi sean las mismas ¿no te choca? Luis a la Comisión sí le ha chocado mucho un modelo de liberalización del taxi que existe en Perú en México vamos a ver cuando en este país se liberalizó el mercado eléctrico nos obligaron a todos los consumidores a pagar los costes de transición a la competencia para compensar a las pobrecitas grandes empresas eléctricas que tenían que hacer el esfuerzo de liberalizar el mercado bueno pues aquí hay unos autónomos del taxi que han pagado cantidades astronómicas para tener su licencia y tendrán que ser compensados si se liberaliza es tan simple como eso porque no van a tener menos derechos que las grandes empresas eléctricas solo faltaba pero si lo han hecho ellos que valga tanto yo quiero liberalización total es decir liberalización total en el sentido de que taxis y VTC sean lo mismo y todo el mundo pueda crear una empresa de VTC yo quiero liberalización total con regulación con regulación claro que no haya falsos autónomos que no haya gente llevándose los impuestos a otra parte que haya descansos semanales por supuesto que sí y que haya compensación a los taxistas que pagaron una licencia y se puede hacer se ha hecho en Australia es tan simple como poner una tasa por kilómetro o por trayecto a todas las VTC después de la liberalización y eso va a un fondo con el que se compensa a los taxistas esa propuesta que cita don Luis es la que está hablando en estos momentos el partido popular y Vox y Cádiz podría ser efectivamente podría ser una solución yo creo que el taxi habría que haberle dicho de aquí a 5 a 10 años esto se acaba esto se acaba ya se lo dijeron con Zapatero como tú dices el taxi no quiere eso porque el taxi no quiere el dinero de la licencia el taxi quiere la licencia para no tener que competir el taxi lo que le quiere es lo que le dice a la VTC a las VTC es mire usted primero hay que llamar con 6 horas o hasta bueno 15 minutos 6 horas o 12 horas supongamos 12 minutos 12 minutos por antelación entonces como el coche está a 3 minutos pues tú te tienes que quedar 12 minutos dentro del coche esperando pero no solo eso lo que quiere el taxi es que después de hacer el viaje el coche se vaya a la base se vaya a la base se quede ahí no sé qué se tomará no sé qué y vuelva a salir con lo cual claro es lo que dice Carmen no quieren competir ellos lo que no quieren quieren blindarse y la licencia es la llave de todo eso nos tenemos que marchar que de hecho nos hemos extendido por una buenísima causa y se lo resumo esta causa viva España y viva Venezuela libre muy sencillo quédense con la película y ahora levantar España ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!